Primera vez en la historia un presidente promulga su discurso sobre el Estado de la Nación en medio de un juicio político en su contra. José, ¿cuál piensa será el enfoque del presidente Donald Trump esta noche? O sea, si ellos son pragmáticos, yo me imagino que debían enfocarse principalmente en la economía, sería lo más inteligente. No tocar el tema del impeachment, porque yo creo que en realidad es un negativo para el presidente a largo plazo y creo que le va a costar votos en el mes de noviembre. Entonces yo creo que la economía sería lo más claro para ellos enfocarse. Y lo segundo que me imagino que el tema que se van a enfocar es tristemente el tema de inmigración. El presidente se ha ofanado bastante de todo lo que ha hecho, supongamos, tratar de quitarle DACA a los Dreamers. Desde el principio de su campaña. Desde el principio de su campaña. Entonces es una promesa que él le ha hecho a la base y quiere demostrarle a la base que le está cumpliendo. Wadi, ¿crees tú que hablará del impeachment? Porque si no lo mencionas, ¿no crees que lucirá como que esté evadiendo un tema que obvio ha estado en las noticias? Sí, yo creo que lo va a mencionar como de pasada. No se puede enfocar demasiado en el impeachment uno porque sí es un negativo. Y él no quiere aparentar que está tratando de conmover al Congreso o de cambiar el resultado. Y también tenemos una buena economía. Hemos resultado en un desempleo bajo. Mucha gente actualmente han visto un ingreso en sus salarios. Hay bastantes beneficios en cuales él va a querer enfocarse. Él no tiene, no sería una estrategia buena enfocarse en este juicio político. Esto es algo que cuando sucede, él quiere como dejarlo un poquito en el pasado y enfocarse en lo bueno que él ha hecho como presidente. Ahora, los demócratas, y es la realidad, no cuentan en este momento con suficientes votos en el Senado para destituir al presidente Trump de su puesto. José, ¿qué impacto podría tener este impeachment contra Trump en las elecciones de este próximo noviembre? ¿Qué opinas tú? Yo creo que va a ser claro el impacto porque estamos viendo un presidente, y en eso están de acuerdo muchos senadores republicanos, que van a votar a favor de exoner al presidente, pero están de acuerdo de que el presidente invitó a un presidente extranjero que se mezcuyera en las elecciones de los Estados Unidos y, a cambio, utilizó ayuda militar para presionarlo. Entonces, yo creo que esa narrativa de que haya puesto en juego las elecciones de los Estados Unidos, la democracia de los Estados Unidos, eso no ayuda mucho en el mes de noviembre. ¿Qué piensas tú, Wadi, brevemente? No es de beneficio, pero a la misma vez no lo va a detener. Esto no es suficiente para quitarle una posible victoria en noviembre. El presidente históricamente siempre ha usado situaciones difíciles para su ventaja. Él siempre ha hallado una forma de cómo crear una historia que le beneficie a él. Entonces, esto no lo va a parar. ¿Qué pasará? Eso lo podremos ver, por supuesto, esta noche. Primero quiero agradecerle a los analistas José Dante Parra y a Wadi Gaitán por acompañarnos en esta mesa política hoy por la mañana. Espero que ustedes hayan aclarado sus dudas. Pero también queremos recordar que Noticias Telemundo tendrá una cobertura especial del discurso del Estado de la Nación hoy martes por la noche a partir de las 8.55 de la noche, 7.55 Centro. Creo que discurso que todos debemos escuchar. Gracias nuevamente, que tengan un excelente día.